Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Conectados con el Valle y estamos desde el terminal de transporte de la capital Valle Cocana con una noticia importante y por eso tenemos aquí a un invitado, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, Camilo Murcia, para hablar sobre precisamente esta estrategia, mes de la convivencia lo bien, secretario. Sí, queremos hacer del mes de diciembre, el mes de la convivencia lo bien y en qué estamos enfocados, trabajando de la mano de nuestra fuerza pública, la policía nacional, el ejército y por supuesto nuestros gestores de convivencia, venimos trabajando y recordándole a todos los vallecaucanos articulados con el terminal de transporte hoy de la ciudad de Cali, pero en articulación con todos los terminales de transporte enfocados a que hagamos el acompañamiento a nuestros niños, niñas y adolescentes para evitar el uso indiscriminado de pólvora, ojo con el licor adulterado y por supuesto a estar pendiente de nuestros artículos personales. Este es un trabajo que se viene haciendo con la policía nacional, con nuestros gestores de convivencia, recordándole unos tips de seguridad, así como también a los viajeros que deciden hacerlo en su vehículo particular, que respeten los límites de velocidad establecidos, que estemos pendientes ante cualquier amenaza que se pueda presentar y que acudamos de manera oportuna a las autoridades a hacer las denuncias correspondientes ante cualquier movimiento sospechoso. Perfecto secretario, gracias Camilo Murcia, secretario de seguridad del Valle del Cauca. Diciembre, convivencia a lo bien, así se está trabajando precisamente para que los vallecaucanos y caleños disfruten de esta época decembrina. Sigan ustedes.